De momento no voy a hacer nada con la clorofita porque no quiero... ¿vale? O sea... Es que tal vez sí debería hacer esto porque entonces... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, venga. Dame la Excalibur, vamos al yunque de Mitril. ¡Qué desgracia, tíos! O sea, no me podías dar una mejorita ni que sea. Bueno, vamos a probar la espada primero. ¡Wow! ¡Ya! ¡Sue! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Terraria, en el que nos cargamos a Skeletron Mayor. No fue demasiado problema, tampoco fue demasiado sencillo, más sí fue un poco... Fue pesadito, fue pesadito el señor porque, bueno, aguantaba bastante. Ya el arco de dedado creo que se me está quedando un poquito cortito. No lo sé, no lo sé. En cualquier caso, hoy vamos a ir con el nuevo taladro, hacha o no sé qué que hemos pillado, ¿vale? A la jungla vamos a pillar clorofita. A ver qué cositas podemos hacer con la clorofita, ¿de acuerdo? Me cambio de sitio y empezamos. Y aquí estamos, damas y cuerpos bellos. Vamos a hacer lo siguiente. Primero de todo, nos vamos a ir a nuestro amigo el pulgor, porque tenemos que reciclar ciertas cositas. Estas cositas son la motosierra de titanio y el taladro de titanio. Devuélvame el titanio, por favor, es lo único que le pido. Muchas gracias, ya nos podemos pirar de aquí y dejar todo nuestro nuevo titanio o antiguo titanio de nuevo en su lugar. Vaya, mira cuánto titanio tengo, la madre que me parió. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quiero tanto? Lo que me costó de farmearlo y ahora me sobra tú. Vale, veamos. Primero de todo, invocar a nuestros amigos los ojos, que nos van a ayudar de cierta manera. Venga, y ya estamos en la misma jungla realmente. Así que lo que podemos hacer, por ejemplo, en esta bajadita de aquí, yo me acuerdo que me encontré titanio, perdón, clorofita, que no me dejaba seguir avanzando. Así que vamos a ir a esta bajada y miraremos desde ahí si podemos encontrar un poquito más. A ver si nos ha movido de sitio porque me habéis advertido que sí, se mueve de sitio en ocasiones. Ya sabéis, para dentro de las cuevas voy con cosas body combato. Aquí está la bajadita, así que nos tiramos. Venga, la slime esta que me tire para abajo a saco y ahí ya tenemos un poquito de clorofita. Ok, la he picado, cuidado, he visto algo más por aquí. Sí, aquí hay, mira esto. Uh, mineral de color, cómo mola el color, tíos, me encanta el color de la clorofita, no sé. Está muy chulo. Venga, bajemos más hasta que nos choquemos. Aquí hay más. Muy bien, perfecto. Y más que bajamos. Mirad, 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 mirad. Sabía yo, sabía yo que me iba a encontrar. Aquí tenemos más. Madre del señor, tú. Hacer este agujero al final me valió la pena. Esto lo puedo partir, aún no puedo partir esto, tú. ¿Pero qué se necesita para partir esa cosa? Si ya tengo un arma que... O sea, un taladro que lo pica todo. De velocidad no está tan tan bien, pero tampoco está mal que digas, ¡buah, qué desgracia! ¿Sabes? A ver, ¿tú te mueres ahí? A ver, esta espada no me gusta, ¿eh? Tengo que decirlo, no me gusta del todo. Venga, colorofita por aquí. Muy bien. Y sigamos bajando, que seguro que nos encontramos un poco más. ¿Eso qué mierda es? Sigo sin saber qué es esa mierda. No me lo dijisteis en comentarios, así que soy ignorante. Mira, mira, mira cuánto hay aquí. Mira esto, mira. Mira, mira, mira. ¡Qué bonito! A ver, ojo porque aquí hay un gusano. Lo quiero capturar. ¿Puedes capturar gusano? Vale. ¿Mugriento? ¿Se llama el gusano? ¿En serio? Se llama mugriento. Y por aquí ya no va a haber, ¿no? Porque esto ya es infierno. Vale, pues vamos a seguir explorando. Vale, ahora ya será ponerse por aquí y buscar. Mirad, de hecho, por ahí por donde está cayendo lava hay colorofita. Así que vamos a llevárnosla. ¿Qué pasa? Que me ha pegado. Me habrá caído un bloc en la cabeza o algo, ¿no? ¿Cuánta colorofita necesito, gente? ¿Y qué cosas tengo que hacer con la colorofita? Eso también es importante. Mira, me encontro más. ¡Ay, qué alegría! De verdad. Joder, está lleno, ¿eh? O sea, la colorofita no cuesta demasiado de encontrar. Quiero decir... Estaba temiendo un poco. Porque me dijisteis que el mundo cambia cuando... Cuando usas colorofita o algo así. No sé, no sé qué me dijisteis. Y claro, yo estaba un poco cagado, ¿eh? ¡Dios! Mira cuánto hay aquí. ¡Qué maravilla! ¡Guau, qué guapo! A ver, me ha salido nada. Vale, me está llevando aquí arriba. Creo. Sí. ¿Dónde me lleva salida? Ah, bueno, hay bastantes corazones aquí en realidad, ¿eh? Muchacha. Me llevo este y me llevo este. Que, pues, para algo servirán. Joder, si hay un cuarto aquí. ¿Qué narices? ¡Hombre, tortuga! ¿Qué te gusta mi nuevo filo de la noche mejorado? Lo sé, es increíble, amiga. Bueno, gente. Yo creo que ya me he hinchado mucho a colorofita, ¿eh? Con esto de aquí tenemos suficiente. Me voy para la casita y empezamos a preguntarle al guía qué podemos hacer con la misma. Señor guía, ¿qué hago con colorofita? Hago ladrillo de clorofita. Esto, bueno, que le den por culo. Y lingote de clorofita en la forja de adamantiza. Muy bien. ¿Qué es esto? UCI firme, daño 10%, retroceso... What the fuck? 41 de daño a distancia. Dispara una potente bala a gran velocidad. ¿Qué dices? A ver, puede ser una buena opción donde el arco de dedalo no me sirva, ¿no? Vamos a probar esto. Coño, no veo nada. Vale. No me parece mal. Habría que ver el daño. Me he quedado sin balas. Supongo que puedo ponerlas aquí también, las balas estas, ¿no? Vale, vamos a hacer lo siguiente. Mira, pongo esto así. Y el martillito lo guardo aquí. Vale. Me sirve. Qué guapo la UCI, tú. Me ha salido una metralleta ahí en la jungla. O sea, ¿pero qué sentido tiene eso? Pues no lo sé. Tal vez lo tenga, gente. Más yo no se lo encuentro. A ver, vamos a guardar todas las cositas, ¿vale? Que no sean necesarias por aquí. Muy bien. Y así nos podemos llevar nuestro cerdito en la mano, ¿eh? Venga, tú fuera. ¡Hala! Entonces, aquí puedo hacer mineral du clorofita. Vale, lo hacemos todo. 47. Creo que es poco. Mineral no, perdón. Lingote. Creo que es poco, ¿no? Tenemos muy poco para lo que he farmeado. Flecha de clorofita. ¿Cómo que flecha? ¿Un lingote de clorofita te da 150 flechas? ¿Me estás diciendo? ¿Eso es así? Parece que sí, ¿no? Porque un lingote de clorofita con 60 balas de mosquete te da 60 balas de clorofita. Vale, aquí tenemos la Excalibur Real. El set de clorofita. Vamos a mirarlo así que me estoy liando un poco. Tenemos casco de clorofita que aumenta los ataques de distancia un 16% y 20% de ahorrar munición, ¿vale? Y el casco sagrado que me da 15% o 8%. Claro, es que me da probabilidad de crítico, ¿sabes? Habría que ver el set. El efecto del set lo que da. La cota da 18 de defensa. Vale, daño crítico y 5% de daño. Son 3 más de defensa. Tendría uno más de daño crítico. Claro, es que igual este set está bien, ¿eh? Taladro de clorofita. 200 de potencia de pico. Pero tiene lo mismo que esto. ¿Para qué me voy a hacer el taladro, no? 115. ¿Pero para qué voy a querer yo picar árboles más? No, no, no. Eso mal. Vale, y tenemos lo de tortuga aquí que tiene un huevo de defensa. Es increíble, tíos. Lingote de piñonita. Eso se hace con clorofita y con champiñones brillantes. ¿What? Tengo champiñones brillantes. Es para hacerme nada más uno para ver cómo funciona esta vaina, ¿eh? Gente, no veo champiñones brillantes ahora, pero sí que sé que los hay, ¿vale? O sea, había una zona que hicimos un agujero hacia abajo, por aquí. ¿Vale? Aquí vemos que hay zona de champiñones de estos. Vamos a ir directamente, ¿vale? Lo farmeo en un momentito y vemos que hay ahí. Y probamos la UCI, ¿no? Con bichos de por aquí. A ver qué tal. ¿Por ahí hay algún bicho? Uy, tiene mucho retroceso, ¿no? O sea, claro, igual va bien, igual va bien. Pero yo qué sé. De momento, ¿vale? Para no gastar munición vamos a ir con esto. Es que yo creo que el arco de heredalo sigue siendo la leche. Es que caen tres putas flechas, gente. Es como... Es muy DPS. Y que no me requiere apuntar tanto. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuándo ha caído un meteorito? Que no me ha dado cuenta. Tampoco me importa mucho, ¿eh? No voy a pillarlo. Me da un poco igual. ¿Cómo van mis compañeros de la playa? Mira los quemajos ellos. ¿Cómo se han quedado cada uno en un lado? Misión, ¿qué tengo que hacer? Un pez escarabajo. ¿Dónde se pesca esto? ¿En el desierto? Pues muy bien, amigo. Si me da la gana iré. Y si no, pues también. Este sigue sin venderme nada. ¡Hala! Hasta luego. Me voy a buscar los champiñones. ¿Vale? Que estarán por aquí abajo. En principio... Hostia, he rebotado en un bicho. En principio se bajó rápidamente, ¿no? No va a haber ningún problema. Me encuentro el champiñación. Aquí está. Y ahora... Pues debería empezar a picar champiñón brillante 7. Ok. Ok, ahí estamos. Muy bien. Ah, y salen del techo también. Bueno, bueno, bueno. Esto es tontería, ¿no? Salen toys y los champiñones. Oye. ¿Qué le he dado a esto? Ah, que me da champiñón brillante también el árbol. ¿Dónde no hay champiñón brillante por esta zona? Por favor, que alguien me lo explique. Bueno, a ver, vámonos ya. Que yo he dicho que venía aquí para un champiñón y me he llevado 400 meca con la leche, tú. Vamos a hacernos un bloque de estos. ¿Hola? ¿Dónde se hace? Ahí ya verás que se hace en una forja nueva y no la tengo o algo así. Objetos necesarios automartillo. ¿Qué cojones es un automartillo? Forja de adamantita con ectoplasma. Ni idea. ¿Y esto qué es? Unidad de contención de taladro invoca un taladro como montura. Lo que pasa es que para esto necesito el lingote de iluminita. Estoy como muy lejos de acabar el juego aún. ¿Por qué es tan amplio este juego? Llega a ser hasta abrumador. A ver, gente, no tengo muy claro qué se tiene que hacer con la clorofita. O sea, a ver si me explico. La Excalibur verdadera, bien, ¿vale? ¿Cuánto vale? 24 lingotes. Claro, es que no quiero hacerla de momento por si acaso. Pero claro, de estas cosas, ¿qué me hago? ¿Para qué farmea yo la clorofita? Expriminador de clorofita. ¿Qué es esto? Con un exprimi... No sé qué es esto, gente. No entiendo. De momento no voy a hacer nada con la clorofita porque no quiero... ¿Vale? O sea... Es que tal vez sí debería hacer esto porque entonces... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Venga. En el yunque de Mitril. Vale, y necesito la Excalibur también. Dame la Excalibur. Vamos al yunque de Mitril. Porque a unas malas, gente, si veo que no, me voy al fulgor y lo desencanto. Bueno, pues... Lo voy a hacer porque me ha salido sin mejoras ni nada. Qué desgracia, tíos. O sea, no me podías dar una mejorita ni que sea. Bueno, vamos a probar la espada primero. ¡Wow! ¡Ya! No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. A ver el... El... El filo de la noche este. Uh, creo que me gusta más la Excalibur, ¿eh? Pero he descarado y tiene... Un poquito más de daño. No mucho más. Es que es como lento esto. Vale. Eh... Vamos a hacer una cosita. Me voy a poner el... La Excalibur. Veo que es increíble. Vale. Y el filo de la noche lo guardamos aquí y ya cuando tenga que mejorarlo, lo mejoramos. Pero esta Excalibur me la llevo y la vamos a usar, ¿vale? O sea, que voy a desencantarla y encantarla ahora en un momento, ¿vale? Y... Ostias. Lo del caparazón de tortuga un poco pena. Vale. Porque me ha gustado mucho el set de Sagrado. Es que no sé si va a ser un upgrade de tier muy bueno o no, ¿eh? O sea... Ya me lo diréis. Ya me lo diréis. De momento no me lo voy a hacer. El set de la tortuga. Mira que lo he querido, pero... Buah, es que la Excalibur esta está rotísima, ¿eh? Bueno, no sé si está rota, pero está muy chula de ver. Dejemos aquí el yunque de Orichalco. Hiceremos la Excalibur verdadera. ¿Cómo que me la devuelve? Desencántala. Igual es porque estoy muy cerca. No me digas que no se puede desencantar. O sea... ¡Ah, la leche! No se puede... Vale, vale, vale. Yo pensaba que sí. Ah, pues qué fail, ¿no? Creación Excalibur. A ver. Me haría la terra espada. Me falta la espada de héroe rota. No sé cómo se hace la espada de héroe rota, gente. De momento lo que voy a hacer es irme al mercader, ¿vale? O sea, al mercader, al armero, que lo tengo aquí. Y le digo... Armero, dame bala de mosquete. ¿Cuánto vale esto? Porque me está bajando la pasta. Seis de cobre. No me baja tanto. Ah, es que me baja esa, pero no la de los ahorros. Ok. Venga, entonces. Me he pasado un poco, pero bueno, es lo que hay. Me quito estas flechitas de aquí. Y me pongo esto. Aquí. Vale. Así tengo balas para la UCI. Y vamos a hacer algo. Vamos a ir a nuestra base. Pillamos la clorofita. Y teóricamente puedo hacer aquí balas, ¿no? De clorofita. Ok. Vamos a ver. Porque aquí pone que tienen 11 de daño. ¿Cuándo tienen las balas normales? 9. Es más 2 de daño. No está mal. Retroceso normal. 22% de ataque crítico. Eso está muy bien. Vale. Aquí también lo tienen. Ok. Y persigue a tu enemigo. Hostia. No puede ser la leche. 60 balas. Me las voy a hacer todas, gente. Tengo. Vale. 1300 balitas de estas. Ok. Entonces, yo ahora si disparo con esto, ¿qué disparo? Clorofita no quiero. Vale. Esto me lo voy a guardar, ¿vale? Por si tengo que luchar contra algún boss y no es en un espacio cerrado. Esto para espacio cerrado contra los enemigos pequeñitos. Y esto para luchar aquí arriba en mi arena. ¿A qué me refiero con espacio cerrado con esto? Pues, por ejemplo, al mur de carne, ¿no? Que está ahí en el infierno. Sí. Puede estar bien. Claro que si me desequipo. Es que, claro, debería estar consumiendo estas balas. Que son las que están arriba. No sé, ¿eh? Pregunto. Vale, gente. Voy a farmear un poquito más de clorofita, ¿vale? Bueno, pues mira. Vamos a hacer una cosa. Ya que me encontré una colmena, vamos a probar a luchar contra esta señora. Señora, venga aquí. Mira qué bien. Con las tres chispas me puedo poner ahí. Vale, voy a probar la metralleta esta. A ver. Vale, ahora está disparando las balas normales. Eso me gusta. A ver qué tal. Bueno, no está mal. A ver, no está mal porque es un boss débil, ¿eh? Un boss un poco más complicado. No sé si meterle eso de daño está bien. Claro, es que aquí, ¿veis? Aquí no quepo con la... Con la tontería esa. Nada, con esto le pego más. Venga señora, váyase por ahí ya. Muchas gracias. Me ha dado un montón de cositas. Tenemos aquí otra apicultora. No vaya a ser que no la encontrásemos la que nos faltaba, ¿eh? Creo que sí que necesitábamos una apicultora para hacernos la zenith esa. Así que vean. Y encima sacamos más clorofita del lado de la misma colmena. Si es que esto ha sido perfecto, gente. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque esto ya es nada más el capítulo de la clorofita. He estado buscando clorofita saco yo por todo el rato. Y no me he dedicado a nada más. Ya, pues mira. Cuando encontremos... De verdad, cuando me digáis qué se hace con la clorofita. O lo encuentro yo por vídeos guía o lo que sea. Ya sigo porque es que ahora mismo, no sé. La estoy igualmente... Igual puede que la esté malgastando. Haciéndome balas de esas, ¿eh? No lo tengo claro. Pero bueno, pues me apetecía, no sé. Me ha salido la uciesta y me apetecía probar la metralletita a ver qué tal. De momento, por lo tanto, un tepecito para casita. Dejamos todas las cositas que sean importantes por aquí. Y el próximo día seguimos con más terraria y con vuestros consejos sobre la clorofita. Debería hacerme un offset de tortuga. Teniendo en cuenta que llevo una build de ataque a distancia en este momento. Y la espada rota para fusionar la Excalibur con la otra, con el filo de la noche. Verdadero o algo así. No sé cómo se llama. Perfecto. ¿Cómo se hace? Para hacerme la terraespada o no sé qué terra... No sé cómo se llamaba. Era algo con terra. Me acuerdo de eso porque era con las terrachispas. Como lo mismo como las botitas estas de aquí. Sin más, gente. No tengo ni idea de cómo seguir. Me informáis vosotros si me hacéis el favor. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir. Me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase uve.